Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Israel González, gracias por acompañarme en otro video más. Bueno, en esta ocasión, en un video previo les mencioné con respecto a que es un esguince y cómo debemos tratarlo en el momento, no con un médico, sino estando en cualquier sitio y no llegamos a tener alguna lesión. La recomendación que les voy a dar en esta ocasión es, después de seguir estos pasos, estos protocolos de los cuidados y haber acudido con tu médico o traumatólogo para poder hacer esta evaluación completa y detallada de qué grado de lesión tienes en tus esguince. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a recuperar más rápido con respecto a este tipo de lesiones de los esguinces? Hay que tener en consideración varios puntos. Va a depender mucho del grado de lesión que sea. Como mencioné, hay grado 1, 2 y 3 de lesión de esguince. Entonces, cada uno se trata diferente y cada uno lleva su tiempo de evolución. Sin embargo, la mejor manera de poder tener una recuperación más pronta es, principal, principal, evitar fumar. Uno, seguir bien las indicaciones de tu médico. Una buena alimentación, definitivamente. Y últimamente, hemos visto, ya han visto en los estudios a nivel mundial, que entre más rápido pongamos a mover nuestras articulaciones, a trabajar nuestros ligamentos y tulones, más rápido se van a recuperar. Entonces, por ende, esta recuperación va a ser mucho más rápida. Todo esto debe de ser llevado y evaluado en conjunto con tu médico. No es nomás, ok, tú me esguince, quiero moverme rápido, no. Ojo y cuidado con eso, ¿no? Es importante ir de la mano de tu médico tratante. En ocasiones, dependiendo del grado de lesión, tenemos que apoyarnos. Que lo personal, yo siempre me apoyo del equipo de rehabilitación, rehabilitación física, para que esta recuperación sea mucho más rápida, ¿no? Además de la terapia de la protección física, es tener los cuidados necesarios en casa. Seguir las indicaciones, estar haciendo los ejercicios. También el exceso de ejercicio para la recuperación puede ser malo, ya que se pueden fatigar también lo que son los ligamentos, lo que son los tendones. Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene que llevar a un ritmo. Entonces, sí hay que ir bien bien de la mano, ¿no? Con tu médico, junto con el equipo que vaya a conformar tu médico tratante, ya sea el terapista, el rehabilitador, el médico, algún enfermero o enfermera que pueda estar también en casa. Familiares, importante familiares, ayudarnos mucho en casa a cuidar a todos los que hayas querido, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, es importante primero saber el grado de 15. Hay linces que son un grado 3, que tenemos que repararlos que lógicamente, dependiendo qué articulación o qué ligamento del no fuente se lesiona en esa magnitud, ¿no? Después, no desesperarse y hay que considerar mucho el no fumar. Ese es importantísimo, no fumar. Hacer lo que estamos indicando como médico, con alimentación obviamente y echarle ganas, no desesperarse. Entonces, no hay que correr antes de caminar. Ya me ha pasado que algunos pacientes quieren recuperarse a velocidades extremas. Entonces, todo tiene un porqué. Todos los tejidos se recuperan en cierto tiempo. Entonces, con calma, con calma amigos. Y el resultado va a ser muy favorable. Entonces, hay que seguir los pasos, uno por uno, para llegar a esa recuperación del 100% y poder regresar todas nuestras actividades que previamente estamos haciendo. Bueno, espero ya les haya gustado esta pequeña cápsula. Vean cómo nos recuperan más rápido de una minsa. Cuídense mucho. Estén bien. Cuéntenos.